Para los niños que lo embarcan y vencer a cruz Morena de mis encantos, ahora es cuando más te quiero Ahora es cuando más te quiero, ahora es cuando más te adoro Sabes que me desespero, sabes que me desespero Sabes que me desespero y sufro cuando estoy solo Como no tengo dinero, no te brindaré riqueza Pero tengo una promesa que me la puedo cumplir Te entrego mi corazón a cambio de tu nobleza Y un amor puro y sincero, solamente para ti Oye, Ojo, vamos a celebrar esto con Alboros Arrieta ¡Gol! Linda morenita mía, te entrego mi corazón Te entrego mi corazón para que lo hagas pedazos Pero con la condición, pero con la condición Pero con la condición que de moriré en tu corazón Como no tengo dinero, no te brindaré riqueza Pero tengo una promesa que me la puedo cumplir Te entrego mi corazón a cambio de tu nobleza Y un amor puro y sincero, solamente para ti Álvaro del Castillo y Oscar Agüeta Con el Grupo Migue ¡Gesos! ¡Gol! 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 ¡Gol!